La identidad es lo que tengo, lo que soy, lo que podré llegar a ser y hacia dónde voy. Hoy vamos a tratar el problema, el conflicto y una historia que va a resolver identidad, propósito y destino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mario Fleita, pastor de la Iglesia Poder de Dios Argentina. Para mí es un honor poder llegar a tu dispositivo, a tu casa. Bienvenido a este estreno, a esta conexión. Hoy tenemos un tema que como todos los domingos te va a bendecir, gracias a todos los comentarios, a cada suscriptor que durante cada semana van sumando nuestras llegadas, nuestras visualizaciones. Asegurate de que estás suscripto porque también tenemos que YouTube nos ha borrado algunos suscriptores. También dale me gusta y luego de esta prédica, deja tu comentario. Cada comentario es valioso para nosotros para que se pueda difundir la palabra de Dios. Y hoy queremos hablar de la identidad. Definimos identidad como algo idéntico, un conjunto de rasgos propios que nos caracterizan frente a los demás. La conciencia que tenemos que somos diferentes a otros. Y vamos a hablar de esto, que hay rasgos que son innatos, hereditarios, herencia ambiental, color de ojos, estatura, cabello, color de piel, etc. También sabemos que el entorno va siendo una gran influencia y que va moldeando en nosotros algo de identidad. Pero queremos hoy ir más profundo o más arriba, como vos quieras. Le estoy llamando un escalón más arriba. Vamos a hablar de la fe. Una enseñanza extraída de la palabra de Dios que nos revelará cuál es nuestra verdadera identidad. Decí conmigo cuál es mi verdadera identidad. ¿Querés decirlo otra vez? Decí conmigo cuál es mi verdadera identidad. Y no voy a hablar de tu árbol genealógico, de tus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Sino vamos a ir a algo más profundo, a la raíz de la identidad. Así que te invito a que vos puedas transitar conmigo estos puntos. Vamos con el primer punto. Quiero hablar hoy directamente del pecado. El pecado hizo perder la genética y trajo problemas de identidad. Todos los problemas de identidad que tenemos los seres humanos vienen del pecado. En Génesis dijo el hombre, tuve miedo y me escondí. Pero vamos a ir por favor a Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, y esta es la clave. Antes ustedes estaban muertos, anótalo ahí, muertos. Estaban, ¿cómo estaban? Muertos. ¿A causa de qué? De su desobediencia y sus muchos pecados. Versículo 2. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente. El resto de la gente son todos los demás. Estaban obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Anotá ahí, pecado. Anotá, diablo. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Anotá ahí, Dios. Vamos a un versículo más, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 3. Estamos viendo una enseñanza extraída directamente de la palabra de Dios. Todos vivíamos así en el pasado. Anotá ahí, pasado. Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y un versículo más, por favor. Santiago 1, 14 y también vamos a leer 15. Así que aquí hay muchas palabras que son chocantes para esta era post cristiana. Para el medio que vivimos, la secularización, donde se sacó a Dios, donde se sacó a la Biblia, donde se sacó al Dios de la Biblia. Hoy hablar de pecado es una locura, es para obsoletos, para los que viven en las cavernas, lo estoy diciendo irónicamente. Hoy hablar de Satanás es estar loco. Pero aquí vamos a hablar de esto porque esta es la clave. Y de esto no se quiere hablar, no se quiere revelar. Si nosotros traemos a alguna persona y le preguntamos, vos sos cristiano. La persona confunde sinónimo de cristiano con ser humano. Muchos van a te dicen, pero no soy un animal. Quiero decirte que no sos un animal. Pero si no tenés a Cristo, tampoco sos un cristiano. Muchas de las personas a las que les hablamos de esto no entienden que la Biblia separa a toda la gente en dos. A los que están vivos espiritualmente y a los que están muertos espiritualmente. Así que quiero hablar de la muerte. La palabra muerte es separación. Quiere decir un desmembramiento de la muerte que actúa en el alma y el espíritu y el cuerpo. Pero cuando hablamos de muerte espiritual, hablamos de separación. Entonces muerte, separación, estamos separados de Dios. ¿A través de qué? Del pecado. Entonces acá leímos recién estos versículos y nos tomamos el tiempo de leer cada uno de estos versículos donde nos dicen que vivíamos en desobediencia, que vivíamos en pecado, que por naturaleza corrompida, caída, éramos hijos de ira, condenados a la ira y vivíamos bajo el dominio de Satanás. Estos versículos son clave, obedeciendo a este espíritu, a Satanás. Le llamamos títeres, marionetas de Satanás, marionetas del demonio, fueron deformados. La identidad fue cambiada, por eso la maldad. Esta semana en consejería una persona nos decía, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y esta es la respuesta, por el pecado. Por la maldad del hombre, por nuestra propia naturaleza. Hemos perdido nuestra identidad sin Dios. Hemos perdido nuestra identidad sin Cristo. Estamos hablando acá de identidad. Y este es el problema. El problema es la muerte espiritual que viene a causa del pecado. El pecado es transgredir la ley. Es darle las espaldas a Dios. Es alejarse de Dios. Es vivir de acuerdo a tus principios. Entonces nuestro mensaje hoy es, arrancamos así fuerte, hablando del pecado, hablando de la muerte, porque esa es la causa que ha destruido la identidad. Pero yo quiero que te quedes ahí, avancemos ahora al próximo punto. Mi identidad proviene de lo que Dios ha hecho por mí. Lo digo otra vez. Mi identidad proviene de lo que Dios ha hecho por mí. Y quiero que leamos, por favor, en Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Dice, pues, los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Anota esa frase. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Y un versículo más. Vamos a ir a Efesios, capítulo 2, versículo 13. Pero ahora, unidos a Cristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Entonces acá vemos claramente que mi identidad no depende de lo que tenga, ni de lo que haga, de mis esfuerzos humanos, de mi escalafón o estándar religioso, sino que mi identidad depende de lo que Dios hizo en Cristo, en la cruz por mí. Esa es mi identidad. Entonces, ¿cuál es mi identidad? La identidad que hemos perdido por el pecado. La identidad que hemos perdido por la muerte espiritual. Esa identidad está determinada por acercarme a Dios. Por eso escribimos aquí, remarcamos, que no depositamos nuestra confianza en los esfuerzos humanos, sino que nuestra confianza está en lo que hizo Cristo Jesús. Entonces, esa es la identidad. Una identidad que proviene de algo mayor. Decí conmigo, un escalón más alto. Un estándar más alto. Un estándar que no es humano, no es de esfuerzo humano, no es de ciencia humana, no es de conocimiento ni de estrategia humana, sino de Dios. Entonces, cuando vos podés salir de esa muerte espiritual y vos recibís a Cristo, allí vas a estar logrando entender que Cristo murió y resucitó para salvarte y para darte tu verdadera identidad, la que perdiste por el pecado, por la muerte espiritual. Nos acercó a Dios. Entonces, cada uno de nosotros, no porque seamos religiosos, o porque seamos sacerdotes, o pastores, o ministros religiosos, o religiosos, sino por lo que Dios hizo, nos acerca, nos acerca a Él. Porque la muerte de Cristo, dice Efesios 2, 13, porque la muerte de Cristo nos acerca a Dios. Entonces, ese es el mensaje. Pero aquí, quiero ir al conflicto. Vimos el problema y vimos la solución. El problema es el pecado que trajo la muerte espiritual y la separación. Entonces, la persona está en pecado. Muere espiritualmente, se aleja de Dios. Viene la maldad, la maldición, la ruina, la destrucción. Pero cuando se acerca, cuando reciba a Cristo, puede acercarse a Dios y tomar la identidad que perdió. Y allí está el conflicto. Por eso nos cuesta. Por eso hay guerra de argumentos. Hay guerra de palabras. Porque estamos en medio de un conflicto. Y vamos ahora, por favor, al punto 3. Y no te muevas de ahí, porque ya viene esa historia que quiero contarte. Satanás busca distorsionar tu identidad con mentiras y falsas creencias. Anotalo allí, mentiras. ¿Y esto de dónde lo saco? Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Que el apóstol Pablo se está refiriendo a algo que pasó en Génesis. Dice, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva, con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa. Subrayalo, anotalo. Se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Así que estamos en una batalla global. Y el apóstol Pablo identifica este conflicto. Identifica el pecado. Identifica la muerte. Identifica esta actividad satánica. Que dice que está continuamente tratando de distorsionar esta identidad con falsas creencias, con mentiras. Distorsiona. Esto viene de Génesis, capítulo 3. En esta situación donde Eva pierde su identidad por causa del pecado y del engaño. Allí estaba la ley que Dios le había dado, que no debía transgredir. Sin embargo, viene la serpiente y la engaña. La distorsiona, le miente con astucia. Y la mujer peca. Y al pecar muere. Y al morir pierde esa identidad. Entonces, ese es el problema que hoy nosotros tenemos. Que estamos en una batalla global. Donde Satanás continuamente intenta corromper a nuestros niños y adolescentes. A través de producciones, de elementos, de Netflix, de lo que quieras. Cualquier instrumentación para corromper, para desviar, para extraviar. A través de la inmoralidad. A través de las tendencias, de las costumbres. De la agenda LGBT. De todo lo que hoy se está estableciendo en este mundo secularizado. En este mundo post cristianizado. Donde se sacó a Dios. Donde, escuché decir a un filósofo estos días. Tenemos que estar de fiesta porque Dios ha muerto. Así que vivimos en este mundo. Donde las falsas creencias. Como una marea. Entran en las universidades. Entran en la literatura. Entran en los medios de comunicación. Y nadie se puede dar cuenta. Que es Satanás corrompiendo. Que es Satanás quitándote la identidad. Esa identidad que Dios te dio. Y te lleva al pecado. Y a la muerte. Entonces, ¿cuál es el principio que usa Satanás? En esta batalla global. En esta batalla actual. Que en este momento estamos en esta pulseada. Que en este momento estamos en esta guerra. Mientras más lejos te lleve de tu identidad original. Te tiene más cerca del fracaso. De tu propósito y de tu destino. Voy a decirlo otra vez. Y esta es una frase. Que si la aprendes y la entendés. Te va a cambiar tu vida. Te va a revolucionar tu forma de pensar. Y si cambias tu manera de pensar. Vas a cambiar tu manera de vivir. Para que tu futuro sea transformado. Y lo que podés llegar a ser. Se ha cambiado a partir de este momento. Y que vos puedas tener un destino distinto. Un destino diferente. Un destino bendecido. Un destino lleno de la gracia de Dios. Y de la bendición de Dios. Mientras más lejos te lleve. De tu identidad original. Te aleja más. De tu propósito. Y de tu destino. Y ese es el trabajo que está haciendo. Usa el mundo. La naturaleza pecaminosa. El intenso deseo. Dice Primera de Juan. Un intenso deseo por el placer físico. Jóvenes. Y también adultos. Y también adolescentes. Toma ese deseo. Esos instintos que están en nuestro cuerpo. Ese intenso deseo del placer físico. Para corromperte. El deseo insaciable por todo lo que vemos. El orgullo de nuestros logros. Posesiones. Fama. Éxito. Y dice el apóstol Juan. Nada de eso proviene del padre. Sino que viene del mundo. Y detrás del mundo está Satanás. Y te quiere llevar a la muerte. Y te quiere llevar al pecado. Y quiere robarte la identidad original. La identidad que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Antes de la fundación del mundo. Él ha preparado una identidad. Y quiero llevarte una historia. Para ilustrar. Estos tres puntos que recién vimos. El problema. Que es el pecado. El conflicto. Y la solución. Para volver a tener identidad. La identidad original. No. Usted pastor que quiere. Que sea protestante. Evangélico. Bautista. Católico. Musulmán. No. No. Quiero que tengas la identidad de la Biblia. La identidad de la palabra de Dios. Así que vamos a ir por favor. A Lucas capítulo 15. Solamente voy a leer dos versículos de esta historia. Que es conocida. Pero quiero que cuando lea. Esta porción de la Biblia. El Espíritu Santo pueda ministrar a tu vida. Y vos puedas recibir hoy. En tu corazón. En tu mente. Y en tu espíritu. Una liberación. Para encontrar tu identidad. Acá encontramos. Al final de la historia. Al hijo pródigo. Conocido como el hijo pródigo. Lejos de la casa de su padre. Se había llevado la herencia. Había perdido todo. Malgastado todo. Y mirá. En el estado en que se encuentra. Lucas 15. Por favor. 18 y 19. Volveré a la casa de mi padre. Y le diré. Padre. He pecado. Ahí está. El problema. Contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Anotalo. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Perdió la identidad. Te ruego. Que me contrates como jornalero. Acá tenés esta historia. De el hijo pródigo. Que. Habiendo malgastado todo. Habiendo perdido. Su destino. De bendición. Y de prosperidad. Y habiendo perdido. Su propósito en la vida. Él. Vuelva en sí. Y quiere volver a la casa. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es. Que perdió la identidad. Y entonces. Dice. Iré a la casa de mi padre. Volveré. A la casa de mi padre. Voy a. Pedirle. Que me trate. Ya no como hijo. Sino. Como uno de sus jornaleros. Perdió la identidad. Quizás estás. En esa situación. Perdiste la identidad. Por causa del pecado. El problema. Es que el pecado. Nos hace. Perder la identidad. Y nos aleja de Dios. Cuando te alejas de Dios. Perdes el propósito. Y perdés el destino. Y hoy. Todavía. Tenés una esperanza. Todavía. Estás con vida. Pero cuando las lámparas. Se apaguen. Ya no habrá. Esperanza. Y él vuelve a su casa. Y allí. Va a suceder algo. Impresionante. El padre. ¿Qué es lo que va a hacer el padre? Te pregunto. ¿Qué hizo el padre? ¿Qué es lo más importante que hizo el padre? ¿Qué hizo el padre cuando el hijo pródigo regresa? Cuando toma esa actitud. Y vuelve a la casa. El hijo. El hijo pródigo vuelve con esa mentalidad. Que perdió su identidad. Ya. No soy digno. De ser un hijo. Perdió la identidad de hijo. Voy a ser uno más. Un jornalero. Un esclavo. Un trabajador. Alguien que no tiene relación con el padre. Y así te hace sentir el pecado. Por eso muchos están fuera de la iglesia. Porque han perdido por el pecado su identidad. Y están en este estado. Pero yo veo. ¿Qué hace ahí? Hay algo que hace rápido. ¿Qué es lo más importante? ¿Y lo más rápido? ¿Qué hace? No solo lo recibe. Lo abraza. Lo besa. Le pone un calzado. Una ropa. No. Eso no es lo más importante. Le pone un anillo. No es lo más importante. Dicen. Maten al becerro más gordo. Hay fiesta. Hay fiesta. Y hace rápido. ¿Por qué? Porque el padre se da cuenta que su hijo perdió la identidad. Lo primero que hace el padre es devolverle la identidad. Dice. Bueno. Rápido. Rápido. Porque mi hijo estaba muerto. Pero ahora vive. Rápidamente le devuelve la identidad. Eso es lo que hace el padre. Rápidamente. Que consiste en bañarlo. En darles nuevas vestiduras. Nuevas ropas. En ponerle el anillo de la identidad. Y hacer una fiesta. Porque el hijo tiene que saber que sigue siendo hijo. Vos tenés que saber que tenés que recuperar la identidad que perdiste por causa del pecado. Y hoy quiero decirte que hoy es una noche para que sepas que tenemos casa. Que tenemos padre. Que tenemos una nueva identidad. Que hay un Dios de amor que te está esperando con brazos abiertos para devolverte la identidad. Para que salgas de esta distorsión. Si vos estás viviendo en este momento alguna inmoralidad. Si estás viviendo una desviación en tu vida. Si estás viviendo conflictos, problemas, pecados. Si transgrediste tu identidad no es esa. Salí de ahí. Salí inmediatamente. Porque hay un padre que rápidamente te va a restaurar. Hay un padre que rápidamente va a cambiar tus vestiduras. Hay un padre que rápidamente va a ponerte ese anillo. Y va a hacer fiesta. Porque el hijo que muere cuando se reconcilia vuelve a vivir. Vuelve a la vida. Y allí recupera rápidamente la identidad. Quiero decirte que tenés una identidad. Tu identidad es que tu padre es Dios. Dios, si recibes a Jesús, tu padre es Dios. Decilo conmigo. Mi padre es Dios. Esa es tu identidad. Por más que estuviste en conflictos y en pecados. Y estás hoy luchando. A lo mejor te costó llegar hasta acá para ver esta predica. Pero quiero decirte. En Romanos capítulo 1 verso 6 dice que somos llamados a ser de Jesucristo. Esa es mi identidad. Soy llamado a ser de Jesús. Soy llamado a ser de Jesucristo. Soy llamado a ser el Dios de la Biblia. Llamados a ser. Juan 1.12 dice más a todos los que le recibieron. Les dio el poder. Les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que tu identidad es que Dios es tu padre. Si recibes a Jesús. Tu identidad en Cristo es ser libre del temor. Romanos 8.14.15 dice. No han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sino que hemos recibido el espíritu que nos lleva a decirle. Abba Padre. 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 Podés dirigirte a Dios como padre. Ese espíritu santo ahora te saca del temor. Te saca de la esclavitud y te coloca en una nueva relación. Y vos podés orar en el lugar donde estás. En el pozo donde te encontrás y decirle. Padre. Ayúdame. Y ese Dios todopoderoso va a extender su mano sobrenaturalmente. En un escalón mayor. No en un escalón religioso. En un escalón de la fe. Para sacarte de la situación en la que estás. Quiero decirte que tu identidad en Cristo es realizar obras buenas. Efesios capítulo 2. Versículo 10. Dice. Fuimos creados en Cristo Jesús. No para buenas obras. Personas. Que robaban. Cuando vienen a Cristo. Ya no roban más. Trabajan. Se esfuerzan. Y parte de su ganancia. La comparten con aquellos que tienen necesidad. Ese es el poder del Evangelio. No querés. Esa sociedad así de transformada. Que el que estafaba. El que mentía ya no lo hace más. Somos llamados a hacer buenas obras. Allí va a estar en la descripción. Todo el sustento bíblico. Y puedes buscar todos los versículos. También aparecieron algunos acá en pantalla. Pero todo el sustento bíblico. Me tomo el trabajo de dejarte en la descripción. Tu identidad de acá en adelante. Si tenés a Cristo. Es que todas las cosas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son hechas nuevas. De aquí para adelante. Te recomiendo que veas. Libre del pasado. Una prédica. Que ya la hemos subido. Que está dentro de esta serie. Lo que pasó. Ya no te debe afectar. Ahora comienza una nueva identidad. Porque tu identidad es buscar la santidad. Romanos capítulo 1. Versículo 7. Dice que somos llamados a ser santos. No perfectos. A ser íntegros. A buscar la santidad. Y uno más. Para la iglesia. Tu identidad. Es predicar el evangelio en el poder del espíritu. Marcos 16.15. Al 20. Vayan. Prediquen el evangelio a todo el mundo. A toda criatura. Que creyere y fuere bautizado será salvo. Pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Llevar el mensaje de Jesucristo. Para eso fuimos llamados. Hechos 1.8. Dice. Pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y me serán testigos. Entonces tenemos que recuperar esa identidad. Si sos un hijo pródigo. Si a lo mejor estás igual dentro de una iglesia. Pero perdiste tu identidad. Hoy tenés este llamado para volver. Porque lo primero que va a hacer el Padre es restituirte tu identidad. Para que vos escuches esta prédica. Y salgas de acá y digas. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Yo tengo un Padre. Tengo una casa. Tengo una bendición. Tengo un presente. Y tengo un futuro que será muchísimo mejor. Porque Cristo pronto viene a buscar a la iglesia. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos donde son determinantes. Donde debemos estar atentos. Vigilantes. Y debemos estar buscando y manteniendo nuestra identidad. Así que número uno. Si no tenés esa identidad. Si la perdiste. Si no conoces a Cristo. Corré hoy a los pies de Cristo. Si estás abandonado. Alejado de Dios. De su casa. De su presencia. Hoy volvé. Reconciliate. Hoy recuperá tu identidad. Y a la iglesia que tiene su identidad. No la pierdas. Identificate como hijo de Dios. Identificate como hombre o mujer de fe. Identificate como familia de fe. Que todos sepan. Píntalo en tu casa. Píntalo en tus puertas. En tus redes sociales. Comunicá. Que vos tenés un propósito en esta tierra. Llamado a ser santo. Llamado a ser de Jesucristo. Llamado a edificar la iglesia. Llamado a alcanzar a los perdidos. A llevar el mensaje de la cruz. Y que tenemos un destino diferente. Tenemos un destino. Que. Hoy. Tenés que definir. Si vas a un lado o si vas al otro. Y quiero recomendarte también una prédica. En la que hablamos sobre el destino. Sobre el destino que muchos creen. Que están en el camino correcto. Pero su fin. Es camino de muerte. Quiero hoy. Que recuperes tu identidad. Yo quiero que cierres tus ojos en el lugar donde estás. Y voy a orar por tu vida. Padre celestial. En este momento te doy gracias por esta palabra. Que vos puedas llegar a cada dispositivo. Pero no solo a cada hogar. Sino a cada corazón. Que esta palabra pueda producir. En los que están escuchando. Arrepentimiento para salir del pecado. Para tomar fuerzas en el poder de Dios. Para enfrentar los conflictos. Y para tener esa nueva identidad. Hoy. Que muchos vuelvan a tu casa. Que muchos vuelvan a tu presencia. Y sé. Que estás dispuesto. Ya. En este momento. A devolverles la identidad. Aquellos que la perdieron. A causa del pecado. Así como el hijo pródigo. Lo había perdido. Y están diciendo. Pastor. Usted no sabe lo que hice. Usted no sabe lo que me pasó. Pero que en este momento. Pueda haber convicción de pecado. A través de la presencia de Dios. Y que traspase esta pantalla. Y que toque los corazones. Y que toque las mentalidades. Y que hoy. Toda mentira sea echada fuera. En el nombre de Jesús. Hoy declaramos. Que la alegría. No es porque Dios está muerto. Sino porque Cristo vive nuestros corazones. Porque Cristo murió y resucitó. Y pronto. Vendrá a buscar a su iglesia. Que está siendo perfeccionada. Una iglesia sin mancha. Sin arruga. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que puedas recibir a Cristo en tu vida. En tu corazón. Si vos hiciste esta oración. O te conectaste en el momento que oramos. Si quieres que te ayudemos. Busca aquí en la descripción. Tenemos un formulario para ayuda espiritual. Y vamos a estar atentos para responderte. Y allí tenemos todos nuestros contactos. Así que quiero finalizar dando algunos anuncios. Quiero invitarte al seminario Poder de Dios. Para todos aquellos que son de la iglesia. Pueden inscribirse directamente con WhatsApp. Lo envían a la pastora o a mí. Y aquellos que están en otra ciudad. En otra provincia o en otro país. Y quieren tomar parte del seminario Poder de Dios. Tenemos 20 materias certificado en ministerio. Certificado con aval. Arranca el 14. Ahora el miércoles 14 de octubre. La materia número 1. Ya terminamos el primer ciclo. Algunos se van a recibir. Y arrancamos ahora. Y aquellos que todavía no hicieron la materia. Identidad y genética del avivamiento. Podríamos decir que esto es un adelantito. Es el 1% de lo que vamos a ver en esta materia. Identidad y genética del avivamiento. No te lo podés perder. Así que inscribite. Acá en nuestra descripción está. Todos los detalles. Para que vos veas características del seminario. Cuáles son el plan de estudios. La materia. Podés también enviarnos allí un formulario. Para que nos contactemos. El seminario es arancelado. Después tenemos la academia. Que no es arancelada. Que pronto se va a lanzar la segunda parte. Quiero invitarte a que seas parte. De la iglesia en conexión. Estamos aprovechando todos los recursos. Iglesia en conexión. Estamos conectados con Whatsapp. Con los altares de oración. Tenemos 37 altares de oración. Durante todos los días. Lunes a viernes. Sábado, domingo. Todos los días. 24-7. Están allí los altares de oración. Cada uno en su horario. Orando. Tenemos grupos de servicio. Grupos de intercesión. Tenemos un trabajo. Que ya veníamos haciendo parte. Pero ahora con esto de la cuarentena. Y la pandemia se ha aumentado. También tenemos una actividad en Facebook. Tenemos comunicación allí. Donde tenemos todos los sábados una prédica en directo a través de Sebastián. Así que no te lo pierdas. Todos los sábados en la página Pastor Mario Fleita. También estamos con Zoom. En Zoom tenemos muchas reuniones. Estamos transmitiendo para Perú. Estamos teniendo el seminario a través de Zoom. Todo totalmente a distancia. Y también tenemos otras instancias de capacitación. Que llevamos adelante los pastores. A través de la aplicación Zoom. Y por supuesto tenemos YouTube. Que estamos conectados con todo el mundo. A través de las prédicas. Así que conectate con nosotros. Sé parte de la iglesia. Debajo tenés todas las maneras de comunicarte. También lo vas a tener en la descripción. Doy gracias a Dios por un aniversario más. Junto a Alicia, la pastora que está acá conmigo. Damos gracias a Dios porque nos sostiene. Nos bendice. Nos cuida. Nos protege. Nos sustenta. Así que bueno. Al amor de mi vida. Le mando mis bendiciones. Y gracias porque es parte también de esta paternidad espiritual. Que llevamos con la iglesia a poder de Dios Argentina. Doy gracias a Dios por nuestros hijos. Sebastián, Ariana. Especialmente a Ezequiel, Matías. Que están en la transmisión. Damos gracias a Dios. A toda la iglesia en conexión. Estamos también por sumo. Le voy a decir que los viernes. Los viernes. Anotalo ahí. Hay muchos que no se conectan. Los viernes también estamos haciendo oración corporativa. Bueno, son muchos anuncios que tengo que dar. Así que espero que esta palabra pueda producir en vos ese deseo de buscar a Dios. De volver a su casa. Comunicate. No te quedes ahí. No seas tímido. Escribí tus comentarios. Poné la palabra. En internet se usa para poner muchas cosas. Usemos nosotros para darle gloria a Dios. Para poner buenos comentarios. Para exaltar el nombre de Cristo. Para glorificar a Dios. Para glorificar a Jesús. Para decir que Dios está vivo. Que no está muerto. Que nosotros creemos en Él. Que no estamos locos. Que estamos felices. Que estamos recibiendo la bendición que baja del cielo. Que Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Estamos en conexión.